Bueno, estamos disfrutando de los últimos 30 segundos acá con el equipo de Guaracha. ¿Cómo va? ¿Cómo va el partido? Bato de 10, acá el amiguito. ¿Cómo va el partido, amigo? El acordeonista, acá estamos con Martín Palermo. Acá estamos con el nuevo. Estamos haciendo un paneo. ¿Cómo va el partido, amigo? Amigazo, saludos, saludos. Vamos en vivo. ¿Qué pasó en la torre? ¿Te mandaste un gol, no? Estuvo miedo. ¿Cómo estuvo el partido? ¿La próxima juegan? ¿Me puede decir? 10 segundos. 9. ¿Qué tal, Seracho? 8. 7. ¡Dale, Mauri! ¡Dale! ¡Batay, comido!